¡Ey! ¡Ey! Cuando nos miremos, si es que nos miramos Un rato le desplazó, casi confinado Muéstame tus ojos, deja los que abren Y deja que en mi frente todos tus adoros Muéstame tu alma, como fue tu vida Si hay algún día, que te muerde el alma Déjame abrazarte, con palabras sabes Dame alguna llave para entrar y amarte A ver como dije Quizás empecemos, un día loco mudo Suave o tu amor, como luego volveremos Quizás empecemos, un día loco mudo Quizás empecemos, seamos uno Cuando empecemos, esta historia nueva El paquino y el blanco, que es puerto en esta Quizás solo puede ser, tu melancolía Hoy quizás se quede, semana su día Quizás empecemos, un día loco mudo Suave o tu amor, como luego volveremos Quizás empecemos, un día loco mudo Quizás empecemos, seamos uno Quizás empecemos, un día loco mudo Suave o tu amor, como luego volveremos Quizás empecemos, un día loco mudo Quizás empecemos, quizás empecemos, un día loco mudo Quizás empecemos, un día loco mudo Suave o tu amor, como luego volveremos Quizás empecemos, un día loco mudo Quizás empecemos, seamos uno ¡Oh, oh, 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 ¡Vamos allá!